Y estamos en sendero, en las instalaciones ferias aquí del monasterio Tatersal, en lo que ha sido un remate de vientres más que importante, de cabaña Arandú y de cabaña Berca. En este momento estamos viendo nuestras espaldas que están apartando la hacienda, las están cambiando de corral por las condiciones en las que se encontraban, si bien se han trabajado durante todo el fin de semana para poder tener las instalaciones de manera adecuada, obviamente que las últimas lluvias caídas, el gris del cielo, el no haber sol en esta zona, hace que los corrales estén con barro y para proteger y también tener en buenas condiciones a las vaquillonas y a las vacas, que en este momento ya las están cambiando de corral para realizar después el tacto y la posterior carga para sus destinos. Un remate con mucho comprador, un remate que se dio con mucha agilidad, cuando llegábamos junto a nuestra compañera Alejandra a eso del mediodía, veíamos a la gente recorriendo los diferentes corrales para luego ir hacia el hotel ubicado frente a la estación, tener el almuerzo tradicional previo a este remate de vientres y luego volver aquí a la feria para ya arrancar con la actividad, con un preámbulo interesante donde se dejaron bien claras las condiciones, tanto de pago como de los animales, las condiciones de aparición, la fecha de aparición, todo bien claro, donde los compradores, la verdad que en un ida y vuelta interesante, interactuaban con Alfonso Monasterio para sacarse las dudas, parecía como una clase o una charla introductoria para que se despejaran las dudas y luego así pasara lo que era la venta, una venta que en el primer corral arrancó a un ritmo de espacio, Alfonso pidiendo que no lo apuraran, que los jugadores empezaran a aparecer en la cancha, pero la realidad es que en un abrir y cerrar de ojos las vaquillonas de Arandú volaron, con valores que obviamente vamos a repasar en detalle en la placa y los promedios, pero le puedo anticipar que estuvieron entre los 21.000 y los 17.000 pesos, un interés muy marcado, una hacienda muy destacada la que estaba encerrada hoy, un esfuerzo realizado tanto por el productor, por los camioneros, por toda la gente de la feria, todo el equipo Monasterio para poder tener esta instalación feria de la manera que se pudo presentar y para que el remate se pudiera llevar a cabo, teniendo en cuenta que la lluvia todavía sigue amenazando aquí en Deró. Comenzaba entonces el remate con lo que eran las vaquillonas coloradas, había vaquillonas coloradas, vaquillonas negras, vaquillonas comparición agosto, vaquillonas comparición en septiembre, así que si les parece vamos a empezar a repasar, a dividir lo que era esta venta de vaquillonas, a modo de distribuir y de darle un poco de color a lo que era la jornada, vamos a ver primero las vaquillonas coloradas, luego pasaremos seguidamente a lo que era la negra para repasar en la placa los valores de este remate aquí de Cabarña Irandú, de Berca, en Deró, provincia de Buenos Aires, con la firma Monasterio Tatarzal. Deja que vayan apareciendo los jugadores, ¿dónde? 7, 200, 7, 4, voy tranquilo, tranquilo, no, porque si no, 600, no, tengo acá, 600, 600, 800, 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 800 9200, 9400, 9600, no importa, 9600, 9800, 20.000, 2200, 2400, 2600. Pero lo espero, Vasco, lo espero, lo espero. 2400, está acá, 2400, 2400, 2400, 2400, 2400, no se dispare, 2400, 2400, 2400, ¿dónde? 2400, ahí una, 2400, dos, y en 2400, Vasco, ¿dónde está? Esperó, bueno, que si no se va a morir, 2401, 2400, dos, 2400, ¿Qué hago, Vasco? Lo espero porque me dio una mano bárbara. ¿Y qué hago? Pero ahora la manda. 20, 400, 1, 20, 400, 2, 20, 500, 20, 600. Y el otro firme. 600, 700, 800, 900. ¿Seguro que no bajo? No, 20, 800, 1, 802, 20, 800 y fue. 9, 21. Está lento, soy Martínez. 21, 100. Listo. 21, 1000 y fue. 17, 18, 8, 200, 8, 400, 8, 600, 8, 800. ¿Vale 9? No, 18, 8, estoy acá. 18, 8. 9, 9, 200, 9, 400, 9, 600. 9, 800, 20,000. 20, 200. No, gracias a los dos. 20, 200, 20, 500. No, gracias a los dos. 20, 200, 1, 200, 2. 20, 200 y fue. 9, 7, 4, 7, 6, 7, 6, 7, 6, doctor. 7, 8, 18, 8, 2, 8, 4. No, 8, 200, 8, 4, vasco. 4, 6, 2, señor. 6, 8. 8, 8, 19. 19, señor. 9, 2. No, gracias a los dos. 19,000 y fue. El señor. 4, 6, 6, 6, 8. Esperá que esté con acá, ¿eh? 17, 7, 2. 7, 5. 7, 8. 18, 8, 2. 8, 6. 8, 6. 8, 8. Chávez, acá. ¿Chávez? No. 8, 6, 6, 7, 8. ¿Está aquí por vos? ¿Dónde? No. 18, 600. Estoy ahí. 8, 800. 8, 800. 8, 800. 19. No. 8, 800. Esperá ya. 8, 800. 8, 800. 18, 800. 1, 800. 2. 18, 800. ¿Se fue? 19, 9, 2. Vamos, vamos, vamos. Vamos nomás. Vamos nomás. Vamos nomás. Vamos a ver acá, al gobierno. Que se viene. ¿Qué se hizo? 9, 4. Claro, cualquier cosa. 9, 6. Y sí, un 20, redo. 9, 6. Tranquil. 9, 4 allá. 19, 400 se fue. ¿Cuánto lleva?